Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un programa portable libre de virus, sin publicidad y gratis que toma capturas de pantalla en cualquier Windows y un tutorial de como usarlo. Vale aclarar que fui yo quien lo programo así que cualquier duda, bag, sugerencia o critica, no dudes en hacérmelo saber en los comentarios. Primero que nada deben descargarlo en el link que les dejo en la descripción. Se les descargará un RAR con dos archivos, que son el programa y el icono. Procedemos a abrir el programa, que es muy poco agradable a la vista pero muy sencillito de usar, es funcional y sin nada raro. Vista de dos botones y un panel desplegable. El primero botón sirve para capturar en un clic, el panel es para realizarlas automáticamente en la frecuencia indicada y el segundo botón es para ir a la carpeta en que se guardan. Saquemos una captura, vamos a la carpeta LOCKS. Como podemos apreciar se ve una carpeta que se guardarán las capturas automáticas y hay una captura que fue la que saqué recién. Algunos muy buenos observadores se habrán dado cuenta que el nombre de la carpeta que se creó coincide con la fecha del sistema y el nombre de la captura coincide con la hora exacta en la que se tomó. Procedemos a visualizar la captura. Probemos tomar otra captura manualmente clickeando en el botón ahora, tocamos el botón IR para posicionarnos en la carpeta LOCKS y veamos como queda. Hagamos una última prueba, tomando una captura al navegador, de nuevo clickeamos en el botón ahora, luego en el botón IR, buscamos la captura y vemos que funciona perfectamente. Ahora veamos como hacer las capturas automáticas. Simplemente debemos clickear en el panel desplegable y elegir la frecuencia con la cual se tomarán. Las opciones son nunca para desactivar las capturas automáticas, 2 segundos, 5 segundos, etc. Elegimos la opción de 2 segundos y nos posicionamos en la carpeta donde se guardan. Vemos que se van tomando en el tiempo estipulado, pero si la computadora va lento, se puede retrasar alguna un segundo. Observemos un momento las transiciones. Es muy importante que sean cautelosos con esta funcionalidad, ya que si la dejamos indefinidamente, agotará la capacidad del disco duro. Por ejemplo en este caso, consumiría de 2 a 4 GB de disco por día, lo recomendable es tener suficiente espacio libre en el disco y borrar las capturas innecesarias. Ahora probemos con la opción de 5 segundos, y veamos 4 capturas con dicha frecuencia de tiempo. Para detenerlo elegimos la opción nunca o simplemente cerramos el programa. Si te ha servido el programa, por favor darle a like al video, suscríbete o compártelo con tus amigos. Hay un ítem en opciones que se los dejo para que lo prueben ustedes, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.